Bien, a esta hora se desarrolla una plenaria del Congreso de la Patria. Veamos la siguiente información. Este 14 de octubre se cumplen 203 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como libertador. El día de hoy nos encontramos en el Panteón Nacional, en el mausoleo, donde se le estará rindiendo honores al padre de la patria, Simón Bolívar, 203 años más tarde de haber sido proclamado libertador de Venezuela. En este momento pueden observar cómo está siendo acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Él, en este momento, está siendo acompañado por Héctor Rodríguez, por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, por otras personalidades, la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Pueden observar entonces al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando algunas de las autoridades presentes en este acto conmemorativo, donde se le rinden honores al padre de la patria, Simón Bolívar. Pueden observar entonces al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vale recordar que después de culminada esta independentista de la campaña admirable, en 1813, el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, en nombre del pueblo de Venezuela, nombra a Simón Bolívar, capitán general de los ejércitos venezolanos, y le confiere el título de libertador. Es entonces 203 años más tarde, como el pueblo venezolano, siempre honrando al padre de la patria, por esa gesta independentista que logró Simón Bolívar, cuando Venezuela estaba bajo el asedio español. Simón Bolívar solicita al Congreso de la Nueva Granada que le entregue el ejército con el cual planea liberar a Venezuela, y que se conmemoraba, que se encontraba bajo el asedio español, y le imponen primero, como condición, liberar algunas regiones de la actual Colombia. Posteriormente, al llegar a Cúcuta, Bolívar entra a Venezuela por la cordillera de los Andes. A su paso, va liberando a los pueblos del occidente. Recordemos que esta parte de la historia de nuestro país había quedado en el olvido. Otros mandatarios de la Cuarta República no le daban esta importancia al hecho independentista, a la gesta independentista que lideró nuestro libertador Simón Bolívar, pero fue el comandante supremo Hugo Chávez quien rescató la historia. Y hoy en día, tanto niños, jóvenes y adultos conocemos la historia de nuestro país. Ese amor por nuestros símbolos patrios, ese amor por nuestros héroes, lo sembró el comandante Hugo Chávez en todo el pueblo venezolano. Y hoy en día, tanto niños, jóvenes y adultos conocemos la historia de nuestro país. Escucharon allí el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Sistema Nacional de Orquestas. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les da cordial bienvenida al acto de celebración de los 203 años del nombramiento a Libertador y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela al Padre de la Patria Grande, Simón Bolívar. Ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Padre de la Patria Grande, Simón Bolívar. Será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y los ciudadanos vicepresidentes de gobierno. En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturis, del vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, proceden a realizar la colocación de o la ofrenda floral al Padre de la Patria, Simón Bolívar, como parte de los honores que se le rinden hoy a nuestro libertador. Ellos se encuentran en este momento en el sitial donde reposan los restos inmortales del padre de la patria, Simón Bolívar. ...de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Caracas y la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar, dirigido por el maestro Dietrich Paredes. ¡Gracias! 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 Amén. 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 himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Como parte de la historia que se desarrolló en 1813, recordemos que después de culminada la gesta independentista de la campaña admirable en 1813, el gobierno de Caracas, para ese entonces Cristóbal Mendoza, en nombre del pueblo venezolano, nombra a Simón Bolívar, capitán general de los ejércitos venezolanos y le confiere el título de libertador. Es esto lo que se está entonces conmemorando el día de hoy, 203 años, cuando el libertador Simón Bolívar recibe este título en nombre de todo el pueblo venezolano. Como libertador ha sido reconocido no solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero. Bolívar solicita al Congreso de Nueva Granada que le entregue el ejército, del cual planea liberar a Venezuela, que se encontraba bajo el asedio español. Y le impone primero como condición liberar algunas regiones de la actual Colombia. Posteriormente, al llegar a Cúcuta, Bolívar entra a Venezuela por la cordillera de los Andes. A su paso va liberando los pueblos del occidente de Venezuela. Al llegar a Trujillo, escribe el decreto de nombramiento a Simón Bolívar como capitán general de los ejércitos de Venezuela y con ferimiento del título libertador por el ciudadano Daniel Aponte, jefe de gobierno del distrito capital. Muy buenas tardes, tenga todas y todos bienvenidos, bienvenida ciudadano presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro Moros, primera combatiente, vicepresidente, ministros, alto mando militar, autoridades, pueblo de Venezuela. Simón Bolívar, libertador de Venezuela, en la ciudad de Caracas, 14 de octubre de 1813, tercero de la República y primero de la guerra a muerte. Concurrieron a Cabildo Extraordinario, presidida situación del mismo día, los ciudadanos, Cristóbal de Mendoza, gobernador político del Estado, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, juez de política y presidente de la municipalidad, Vicente y Jacinto Ibarra, Alguaciles Mayores y los municipales, Andrés Narvarte, Marcelino Algaín, Miguel Camacho, Francisco Ignacio Alvarado Serrano, José Ventura Santana, Rafael Escorihuela y los índigos, José Ángel de Álamo y Pedro Pablo Díaz. El ciudadano, Antonio Fernández de León, director general de Rentas Nacionales, los corregidores, Carlos Machado, Francisco Talavera, Ramón García Cádiz y Vicente León Méndez y el prior del consulado, Juan Toro, no habiendo asistido los demás individuos de la municipalidad por legítimo impedimento. Así congregados, tomó la palabra el ciudadano gobernador político, como presidente nato de todos los cabildos del distrito y de este acto, y propuso a la asamblea, si estaba dispuesta, como manifestó incontinente estarlo, a entrar en discutir y acordar la demostración particular que la misma, en nombre del pueblo venezolano, se hallaba en el necesario caso de tributar al general del ejército libertador. Ciudadano Simón Bolívar, pues que siempre victorioso y siempre triunfante de las huestes españolas que nos oprimían. Ha entrado ayer la segunda vez en esta capital, coronado de laureles, entre los vivos y los aplausos más expresivos y sinceros de todos los cuerpos militares y civiles, del esclesiástico con su prelado a la cabeza, de todas las personas más ilustres y notables del país y de un pueblo numerosísimo que espontáneamente concurrió a recibirle, vencedor y glorioso. Por haber dejado desechas y aniquiladas las fuerzas enemigas que vinieron últimamente de España en los campos memorables de Bárbula y las Trincheras, y encerrados sus miserables restos en Puerto Cabello. Uniforme, pues, el voto de los concurrentes en ceñir la demostración al grado militar que se ha hecho digno por sus servicios, sobre el de brigadier que no debe a Venezuela, su patria, sino al ilustre gobierno de la Nueva Granada, protector de nuestra libertad y a determinarle un epíteto o sobrenombre que inmortalice su memoria en los anales de la América Libre. La Asamblea, como órgano de la voluntad expresa y general que han manifestado los pueblos a quienes en este invicto general y sus compañeros de arma han roto las cadenas, y que no pueden ver con indiferencia al héroe libertador con el solo carácter de brigadier en que se ha mantenido por una consecuencia en su delicada moderación cuando él, él mismo, ese mismo día ascendió y condecoró con grados militares a una mayor jerarquía que el suyo. Es así como se ha distinguido en esta campaña y hemos resuelto aclamar como por el presente acto aclama solemnemente al brigadier de la Unión y General en Jefe de las Armas Libertadoras, ciudadano Simón Bolívar, por Capitán General de los Ejércitos de Venezuela, vivo y efectivo, con todas las prerrogativas y preeminencias correspondientes a este grado militar. También le aclama la Asamblea con el sobrenombre de Libertador de Venezuela, para que use de él como de un don que consagra la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Y espera la Asamblea que, puesta este acta en mano de su excelencia por medio de una diputación, la aceptara como un testimonio de su gratitud, quedando encargado el ciudadano gobernador político de transmitirla a los demás Estados para su inteligencia y satisfacción. Igualmente que a los cabildos de Caracas por conducto del presidente. Finalmente acordó la Asamblea que en las portadas de todas las municipalidades del distrito se fije con caracteres bien inteligibles, Bolívar, libertador de Venezuela. Y firmaron de que certificó Cristóbal de Mendoza, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Vicente Ibarra, Jacinto de Ibarra, Andrés de Narvarte, Marcelino Alguín, Miguel Camacho, Francisco Ignacio Alvarado Serrano, José Ventura, Rafael Escorigüela, José Ángel de Álamo, Pedro Pablo Díaz, Antonio Fernández de León, Carlos Machado, Francisco Talavera, Ramón García Cádiz, Doctor Vicente López, Juan Toro, Francisco León de Urbina, Teniente Secretario. Fin de la cita. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la entrada del conjunto monumental Panteón Nacional. Tras este reconocimiento que recibió el libertador, ya Simón Bolivar, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes. Buenas tardes. Los compatriotas, pueden sentarse, por favor. el presidente ejecutivo, el presidente de gobierno, ministros, invitados especiales, esta muchachos, jóvenes, orquesta sinfónica, y el juvenil Simón Bolivar. Está conmemorando 203 años del pueblo de Caracas, en la esquina de San Francisco. Saludo al padre Numa Molina, padre del pueblo. Quien hoy cuida desde la iglesia de San Francisco la espiritualidad profunda de una Venezuela que ya camina desde hace tiempo la senda de su propia dignidad. 203 años se están conmemorando hoy de que la municipalidad, a nombre del pueblo de Venezuela, le dio el título oficial que ya los pueblos en la campaña admirable le habían otorgado a Simón Bolívar cuando vino de la Nueva Granada victorioso con un ejército unido de libertadores y libertadoras de toda esta inmensa humanidad de lo que hoy es Colombia y Venezuela. 203 años que fue nombrado como lo leía del acta original el jefe de gobierno este joven jefe de gobierno de Caracas Daniel Aponte capitán general de los ejércitos de Venezuela y libertador de Venezuela. Le decía al diputado Héctor Rodríguez también joven líder de la generación de oro cuánto le faltaba a nuestro libertador si no ve las fechas 14 de octubre 1813 campaña admirable luego vino el año terrible luego vinieron las derrotas la soledad y la muerte rondó el libertador en Jamaica en Cartagena en Haití hace 200 años exactamente nuestro libertador estaba en Haití por segunda vez buscando los pertrechos para reemprender la marcha y hace 200 años por este tiempo los ejércitos de los llanos de Páez y los ejércitos orientales destrozaban por pedazos el ejército imperial español y hace 200 años empezó un ciclo virtuoso que marcó 10 años la fundación primera de la república de 1816 a 1826 cuánto le faltaba al libertador Simón Bolívar ya en el año 13 un 14 de octubre un día como hoy los pueblos le decían libertador pero no era porque había culminado su obra era porque apenas empezaba su obra nadie crea que porque la revolución bolivariana tiene 17 años 200 años después retomada de sus banderas originales la obra de la revolución está hecha no la obra está por hacer la obra de la dignificación de la igualdad de la felicidad social está por hacer y nosotros nos inspiramos en la fuerza moral en la capacidad de lucha de Bolívar en la capacidad de llegar a lo más alto de las cumbres de la gloria americana y en la capacidad para levantarse de las propias cenizas de la derrota de la traición y casi de la muerte 203 años 203 años y venimos nuevamente para decirle libertador llevamos tu bandera libertador y esa bandera la llevamos con el único porta estandarte que garantiza el futuro el pueblo de Venezuela por eso en vez de yo terminar un discurso de orden aquí en estas cuatro paredes yo los invito a todos y a todas menos a los muchachos que ya deben tener varias horas aquí sentados pueden irse a almorzar y a descansar seguramente tienen ensayo en sus escuelas hoy en la tarde pero todas y todos los invito a marchar al encuentro del pueblo que está a las puertas del panteón nacional para rendirle homenaje al libertador y además para hacer el acto de aprobación constitucional del presupuesto de la nación dos mil diecisiete vamos entonces en marcha desde acá hasta la puerta del panteón buenas tardes parte de las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien entonces invitaba al pueblo venezolano a marchar hasta el tribunal supremo de justicia en este momento ya salen se desplazan hacia las afueras del panteón nacional donde lo espera todo el pueblo venezolano que lo acompañará en esta movilización de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana al encuentro con el glorioso y aguerrido pueblo de venezuela presidente de la república tres años del decreto para el padre de la patria grande Simón Bolívar aquí pueden observar entonces como el pueblo se encuentra en el panteón nacional de todo un pueblo patriota se ha abocado a las afueras del panteón nacional este día 14 de octubre del presente año pueblo patriota trabajadores pobres el día de hoy se han abocado para expresar este apoya al presidente de la república Nicolás Maduro quien lo saluda una patria es la patria al pueblo en este momento es la patria de la patria buenas tardes presidente un abrazo nuestro gran libertador bienvenido a esta plenaria nacional del congreso de la patria a esta plenaria nacional de nuestro pueblo consciente de nuestro pueblo organizado están aquí presentes las mujeres de la patria la juventud de la patria los trabajadores de la patria los soldados de la patria todo el pueblo organizado presidente que se ha desplegado todos estos días a debatir la propuesta de presupuesto nacional que usted le ha entregado al pueblo venezolano a la sociedad venezolana hemos estado todos estos días en congreso de la patria presidente debatiendo con las mujeres con la juventud con los campesinos con nuestra fuerza armada con los estudiantes con los trabajadores debatiendo los dos modelos políticos quienes defienden el estado neoliberal el estado mínimo y quienes defienden el estado de las misiones hemos estado debatiendo presidente también las razones constitucionales las razones legales de por qué este presupuesto 2017 es aprobado por el pueblo y ratificado por el tribunal supremo de justicia y yo quiero permitirme presidente antes de darle la palabra leer el artículo 335 y 336 dice el artículo 335 el tribunal supremo de justicia garantizará la supremacía y efectividad de las demás normas y principios constitucionales será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para otras salas del tribunal supremo de justicia y demás tribunales de la república y el artículo 336 presidente son atribuciones de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y salto inmediatamente a la número 7 dice así declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo y de ser necesarios los lineamientos de su corrección es innegable que para el cumplimiento de esta constitución que le da a los venezolanos y a las venezolanas derecho a la salud derecho a la educación derecho a la vivienda derecho a las pensiones es necesario el presupuesto que usted le está presentando al país es un hecho público que esa asamblea nacional ha decidido desacatar las decisiones del tribunal supremo de justicia se ha declarado en conflicto con el poder legislativo con el poder judicial con el poder ejecutivo con el poder moral y con el poder electoral se ha puesto de espaldas a la constitución de espaldas al pueblo estando en esa situación de desacato constitucional debe como lo manda la constitución presidente el pueblo y el tribunal supremo garantizar los derechos sagrados del pueblo es por eso que el pueblo en asamblea en congreso en todo el territorio nacional ha debatido y ha aprobado la propuesta de presupuesto que usted ha presentado y lo acompaña en la decisión constitucional en la obligación constitucional que usted tiene de elevar al tribunal supremo de la justicia garante del cumplimiento de esta constitución para que sea aprobado el presupuesto bienvenido presidente nicolás maduro líder de la revolución bolivariana al congreso de la patria que viva el congreso de la patria ¡Gracias! 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 ¡Que viva Simón Bolívar Libertador! 203 años y debemos generación tras generación a esa niña que está aquí, bella niña, a este niño que está aquí, un aplauso a los niños y a las niñas de nuestra patria amada. A los niños y a las niñas debemos consagrar nuestra vida y a ellos debemos enseñarle y dejarle como legado las lecciones de la historia. 203 años, Libertador, un día como hoy bajo un sol radiante como el que acaba de salir en Caracas, después de la lluvia ha llegado el sol, caliente sol, brillante sol, como hace 203 años, un día como hoy, este mismo pueblo declaró a Simón Bolívar, capitán general de los ejércitos y libertador de Venezuela. ¡Que viva la historia de Venezuela! ¡Que viva la gloria del pueblo venezolano! Y en estas venas, desde siempre ha corrido sangre gloriosa, heroica, este es el Valle de los Caracas. Hace dos días, hace dos días conmemorábamos los 524 años de resistencia, se dicen en dos segundos. Dos segundos decimos, ¿verdad? Que vivan los motorizados y las motorizadas, mira, andan por aquí, con su casco, con sus banderas. ¡Que viva el Congreso de la Patria y todos sus movimientos sociales y todas sus columnas! ¡Que vivan los transportistas! ¡Que vivan los estudiantes de Educación Media! ¡Obé, obé, obé, obé! Les estaba diciendo entonces, se dice fácil, el 12 de octubre fuimos a develar la estatua en recuerdo a ese guerrero, Cacique Tiuna. Ahora están en Huaycaipur y Tiuna juntos, 524 años de lucha y resistencia, para tener derecho a la vida, la dignidad, la igualdad, la felicidad, al desarrollo. Se dice en dos segundos, 524 años. Y cuánta lucha tuvo que pasar. Abuelos y abuelos y abuelos y abuelas de todas nuestras generaciones. Cuántas derrotas, cuánta sangre, cuánto dolor, pero también cuánta esperanza, cuánta rebeldía, cuánta valentía ha tenido nuestro pueblo durante 524 años. Y hoy venimos, 14 de octubre, a conmemorar 203 años de la declaratoria de nuestro libertador victorioso. Llegaba a Caracas, después de la campaña admirable, relámpago, que vino desde Cúcuta, por San Antonio, La Grita, Mérida, el llano venezolano hasta aquí. Y cuando llegó a Caracas, el pueblo salió a recibirlo. Y el pueblo, ya en Mérida, le gritaba libertador, libertador. Y el grito de libertador vino desde las montañas andinas, por los llanos centrales, y llegó hasta el valle de los Caracas. Y hace 203 años, el pueblo convirtió a aquel hombre que había nacido en esta tierra, en el libertador de Venezuela, y el futuro libertador de América. Historia grande que corre en nuestra sangre, en nuestra vida, en nuestra alma. Esa es la esencia del alma nacional. La esencia de Huaycaipuro, de José Leonardo Chirino, de Bolívar, de Sucre. Es la esencia grande. Y hoy hemos venido precisamente a tomar de su llama sagrada toda la fuerza para continuar el camino largo de la revolución que en el siglo XXI trajo a Venezuela el comandante Chávez con las banderas originales de los libertadores. Cuando Chávez recordaba a Neruda, decía una profecía que se hizo realidad en Venezuela. Le escribió Neruda a nuestro Bolívar, capitán. Aquí está tu pueblo, y viendo el pasar de tantos años, en el dolor del poeta, le decía, porque Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Y así despertó este pueblo ante la clarinada de Hugo Chávez. Y con el despertar del pueblo, y su resucitar histórico, volvieron las banderas originales de independencia, de dignidad, la unión cívico-militar. Volvieron los ejércitos a ser pueblo, y volvió el pueblo venezolano a vestirse de ejército glorioso. La unión cívico-militar. Esa es la esencia de nuestra revolución. ¿Cuántas lecciones deja nuestra alma todos los días esta lucha? Lo decía nuestro diputado. Yo quiero pedir un aplauso al bloque de la patria. A los diputados y diputadas de la dignidad en la Asamblea Nacional. Quienes en la Asamblea Nacional, de manera disciplinada, llevan la voz del pueblo. Digo disciplinada porque da vergüenza a la Asamblea Nacional, a lo que la llevó ese heredero de las estirpes del colonialismo, del racismo, de la oligarquía. Ramos Alup. Ese señor, el señor del odio, el señor de la incapacidad, el señor Alup. Cuando digo Alup, digo odio, digo oligarquía, digo fracaso. Ustedes deben saber, los estudiantes deben saber, los milicianos, que viva la milicia nacional bolivariana. Las mujeres, que vivan las mujeres patriotas. Que viva la juventud de oro de Venezuela. Miren, deben saber ustedes, deben saber, que esa Asamblea Nacional, que fue dirigida por la revolución durante 15 años, de manera impecable, para defender los derechos del pueblo, para consolidar la independencia nacional, para impulsar la democracia protagónica, el poder popular, para acabar con las injusticias del pasado, como las cuotas balón, para consolidar el estado social, de justicia, de derecho, para consolidar e impulsar esta constitución, esa Asamblea Nacional, que la revolución bolivariana dirigió, de manera impecable, de puertas abiertas al pueblo, siempre, donde se le cerraron las puertas a los lobbies, y se le cerraron las puertas a Fede Cámaras y Consejo Comercio, que gobernaron ese congreso durante décadas, apenas en unos meses muchachos, jóvenes de la patria, apenas en unos meses, el señor del odio, el señor del fracaso, el señor Alup, ha destruido, ha hecho añicos, la moral, el prestigio, la estructura, y el funcionamiento, del poder legislativo de Venezuela, lo ha puesto de espaldas, la constitución, al país, y al pueblo en general, prácticamente autodisuelto, la Asamblea Nacional, esa es la realidad de Venezuela, un poder de espaldas al pueblo, en desacato a la constitución, y en desacato al Tribunal Supremo de Justicia, pero además, como dice el compañero aquí, esa mayoría oligárquica, adeca, son unos parásitos, con el perdón de esos animalitos tan bellos, los parásitos, porque los parásitos nacen en la naturaleza, y son animalitos naturales, no vine a hacerle daño a nadie, estos son unos parásitos perversos, porque tienen conciencia, de su papel de parásito, son doblemente perversos, esa Asamblea Nacional, apenas, en nueve meses, en nueve meses, ha dejado de sesionar, 25 veces, por falta de cuoron, porque no van a trabajar, los diputados, adecos de la oligarquía, ¿ustedes sabían eso? No lo sabían, ¿verdad? y ustedes saben, ¿por qué no lo sabían? Vamos a bajar la pancarta, por favor, para que podamos vernos las caras, por favor, camaradas, un aplauso a los que bajaron la pancarta, miren la reflexión, que yo quiero compartir con ustedes, además de que están en desacato, al tribunal supremo, hecho inaceptable, en una democracia, además de que están fuera, de la constitución, además de que han tratado, de imponer, leyes como la de la vivienda, para quitarle el derecho a la vivienda, al pueblo de Venezuela, además de eso, son unos vagos, no van a trabajar, se la pasan en Miami, en Nueva York, en Madrid, en Londres, son unos verdaderos vagos, yo le pregunto a aquellos venezolanos, y venezolanas, que votaron por Ramos Alup, ustedes votaron, por esos diputados, para que desacataran la constitución, violaran la constitución, ustedes votaron por Ramos Alup, ¿por qué contestan entonces? Creo que una vaina, yo le pregunto, a esos venezolanos, que nos escuchan, porque nos escuchan, ustedes votaron, por cualquier circunstancia, que los llevaron a votar, y no tuvieran quórum, en nueve meses, veinticinco oportunidades, ustedes votaron, para la vagancia y el parasitismo, estoy seguro que no, estoy seguro, que hay una gente confundida, por las colas, por la guerra económica, por la guerra mediática, cerró los ojos, hizo así, y marcó por ello, y nosotros tenemos que ir, a que esos compatriotas, amados compatriotas, abran los ojos, con la verdad, llevarle la verdad, a millones de hombres y mujeres, a través, de las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los patriotas, llevando la verdad, es el colmo, nosotros en 15 años, tomen nota, en 15 años, jamás, ni en una sola oportunidad, se suspendió la sesión, de la asamblea, por falta de quórum, porque nuestros diputados, no fueran a trabajar, nunca, ni una vez en 15 años, y estos señoritos, en nueve meses, la han suspendido, veinticinco veces, ¿cómo se puede llamar eso? son unos, y Ramos Alú es, un vago, son unos vagos, ah, ustedes saben, por qué ellos actúan así, porque confían, que los medios de comunicación, no van a decir nada de ello, a los diputados oligárquicos, ni con el pétalo de una rosa, pueden ser vagos, malandros, ladrones, y bien, y los medios de la burguesía, no van a decir, ni pío, que hubiera pasado, si los diputados, y diputadas nuestras, cuando teníamos la mayoría, durante 15 años, en la asamblea, no hubieran ido a trabajar, aunque sea un día, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran sacado, en los medios de comunicación, durante un año, así funcionan, los medios de la burguesía, así funcionaron, mientras ellos gobernaron, tapaban la corrupción, de Ramo Jalú y compañía, cuando se reprimía el pueblo, cuando se desaparecían jóvenes, como ustedes, y los torturaban, los medios callaban, hasta que un día, hasta que un día, el pueblo se armó de valor, surgió un líder, Hugo Chávez, y el pueblo tomó el poder político, para siempre, en este siglo XXI, ¿cómo debemos garantizarlo? Esta es una asamblea nacional, aislada, desprestigiada, dividida en cuatro, cinco grupos, es una asamblea nacional, que es una vergüenza, para Venezuela, es muy lamentable, el traspié que tuvimos, pero yo siento, en mi corazón, que es mucho más lamentable, la vergüenza, que pasa nuestro país, teniendo una asamblea nacional, apátrida, fuera de la constitución, inservible, inútil, alguien puede levantar la mano, en este país, para defender, esta asamblea nacional, hoy por hoy, yo le pregunto, al mayor general, Alcalá Cordones, que está como siempre, ante el pueblo ahí, querido camarada, ¿alguien en la guaira, puede levantar, su voz, para defender, a Ramos Alú, y a la asamblea nacional? Yo le pregunto, al negro Hugueto, que me está tomando fotos, desde aquí, mira, este fotógrafo, es el fotógrafo, del 27 de febrero, del 4 de febrero, del 27 de noviembre, ¿alguien puede levantar la mano, en los barrios de Caracas, para defender, la asamblea nacional, y a Ramos Alú, yo le pregunto a las mujeres, a María León, a Blanca Cao, hay una sola mujer, en el país, que pueda levantar, su voz, para defender, con orgullo, la asamblea nacional, que tiene el país, no se escuchó, la voz de las mujeres, ahora sí se escuchó, a mí me da vergüenza, y tristeza, porque eso, no nos tenía que pasar, a nosotros, el país, tiene derecho, a tener una asamblea nacional, de puertas abiertas, al pueblo, de calidad moral, ética, que trabaje para el país, que cumpla con la constitución, y que trabaje por el bien, de nuestra patria, como es el mandato, del libertador Bolívar, nos merecemos otra asamblea nacional, ustedes están dispuestos, a ir a la batalla, por una nueva asamblea nacional, están preparados, para cuando digamos, vamos a la carga, vamos a la batalla, vamos a la batalla, Miren, yo quiero que, quiero compartir con ustedes un resumen de todo lo que hemos hecho. Nadie puede decir, camaradas, compañeros, por Telesur, compatriotas del mundo, nadie puede decir que yo no he hecho esfuerzo por el diálogo, por el entendimiento, por el respeto, por la convivencia, por la coexistencia. Claro que lo he hecho y lo voy a seguir haciendo siempre, toda la vida. Es un mandato de nuestro comandante Chávez, es su escuela, es su legado. Lo primero que hice, escuchen, lo primero que hice fue el propio 6 de diciembre. Yo pude haber hecho como hacen ellos. No reconozco los resultados. Fue fraude y pido, se revisen todas las mesas. Lo pude haber hecho, ¿verdad? No. Cuando el CNE dijo su palabra sagrada, yo salí un minuto. Era la una de la mañana, ya del 7 de diciembre, a decir, reconozco los resultados. Por ahora no se pudo, continuaremos la lucha, tiendo mi mano a la nueva Asamblea Nacional. ¿Lo hice o no lo hice? Luego empezaron ellos a decir, yo te atiendo ahora, camarada, por favor, no hagan eso. Yo la atiendo ahora. Luego ya empezaron a decir que el 5 de enero, no íbamos a dejar que el pueblo iba a rodear la Asamblea. Claro que el pueblo tenía ganas de rodear la Asamblea. Claro que el pueblo tenía ganas de batallar. Claro que este es el pueblo de Negro Primero, de Huaycaipuro, de Bolívar, de Ezequiel Zamora, carajo que sí. Pero nosotros tenemos una constitución que respetar, ¿verdad? Y yo dije, vamos a respetar la constitución. Ramos Alup, deja el tiemble. Deja el tiemble. Hay otra palabra, pero estamos en horario infantil. Termina en Urria. Deja la Urria y el tiemble. Y brindamos todas las medidas de seguridad como debe ser. Y la Asamblea Nacional se instaló con la mayoría adeca oligárquica, adeca burguesa el 5 de enero. ¿O no? Y luego me tocaba ir el 17 de enero y fui. Fui. Le di la mano a uno por uno. Les di el feliz año porque no se los había dado. Y por dentro iba rezando. Ay, Dios mío, protégeme de todas estas malas influencias. Ay, Dios mío, protégeme de todas estas malas influencias. Amén, 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 amén. Me senté al lado del mismísimo diablo ahí. También olía azufre, Chávez. Ahí olía azufre. Olía podrío ahí. Pero por Venezuela soy capaz de todo. Por ustedes, por el pueblo. Yo hago todo lo que haya que hacer. Ayer, hoy y siempre será así. Con el mayor respeto. Hasta puse mis manitas aquí, mira. Tiene la palabra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Ahí bajé con mi discurso. Y lo primero que dije fue, señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Yo lo reconozco a usted, así como usted me ha reconocido a mí. Reconozcamos que hay un pueblo y trabajemos en paz. Fue el primer mensaje que di, empezando el discurso. Lo cortés. No quita a los bolivarianos, los chavistas, los valientes, los corajudos, los revolucionarios. Y allí hice un conjunto de propuestas. La primera que hice, compañeros fotógrafos, camarógrafos, periodistas, periodistos. Colectivos y organizaciones populares presentes. La primera que hice, le dije, miren señores. La famosa ley de amnistía, ustedes, inconstitucional. Eso no va. Les dije, no va. Eso no va. Nosotros somos serios. Cuando decimos que algo no va, no va. Yo los convoco a ustedes para que instalemos una comisión por la verdad, por la justicia, por la reparación de las víctimas y por la paz. Nombró al vicepresidente ejecutivo, coordinador general de esa comisión. Allá están los puestos para ello. Nunca fueron a la comisión por la paz. Jamás se aparecieron. Y trataron de imponer una ley de impunidad que derogaba todo el código penal y todas las leyes de los códigos de justicia del país. El Tribunal Supremo de Justicia la agarró y la batió. Y todavía la ley no ha caído de lo duro que le metió por inconstitucional, por criminal. Se lo dijimos. Por brutos. Porque brutos son. Ellos dicen que los brutos somos nosotros. Que me aburro, me dicen. Yo no sé por qué me dicen maburro, pero por brutos no será. Ahora. Ellos están acomplejados y se creen superiores a los demás, ¿no? Nosotros somos hombres y mujeres sencillas de la vida, de la patria, de las calles. Luego. Yo decreté por la emergencia económica que se nos vino encima. La caída del petróleo a 20, la guerra económica y todo lo que hemos vivido este año. Decreté un estado de excepción económica para atender la emergencia económica. Conforme un Consejo Nacional de la Economía con todos los empresarios del país. Ese consejo ha funcionado al pelo. Perfecto. Los empresarios han estado trabajando en los 15 motores con nosotros. Así, juntos. Hemos ventilado las diferencias que hemos tenido. Ellos son capitalistas, nosotros somos socialistas, pero somos venezolanos y queremos el bien de Venezuela. Bueno, vamos a trabajar. Y hemos estado trabajando en el Consejo Nacional de la Economía. Los invité en cadena nacional en enero. y ustedes saben qué hizo la oposición, Ramos Alup. No fueron segunda oportunidad. Luego, en el mes de abril, invité a UNASUR, al secretario general, Ernesto Samper, para conformar un equipo de diálogo nacional con unos veedores, con unos invitados internacionales. El secretario general de UNASUR eligió a tres expresidentes honorables. Rodríguez Zapatero de España, que se encuentra en Venezuela. Ahorita me voy a reunir con él en las horas de la tarde. Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijo de Panamá. Vinieron a Venezuela. Invité al diálogo sin condiciones a toda la oposición. Hubo reuniones secretas con la MUT. y la presencia de los expresidentes. Se punzó una fecha en mayo. Hubo la primera reunión secreta por pedido de ellos, no de nosotros. Para mí puede ser pública. Si no hice una reunión con la oposición en cadena nacional, ¿no se acuerdan ustedes? Si para reunirme con ellos, para lo que hay que hablar, yo lo puedo hablar en esta plaza, en cadena nacional, el día que sea, a la hora que sea, de manera transparente, honesta. Ahora, fíjense ustedes, hubo una primera reunión en República Dominicana y después llegó la orden de la embajada gringa en Venezuela. No hay más reuniones, Ramón Salud. Fue la embajada gringa en Venezuela que le dio la orden a la MUT para que no hubiera más diálogo. Se había fijado una fecha, finales de mayo, en República Dominicana en República Dominicana para la segunda reunión y para instalar los diálogos públicos con los tres expresidentes más el secretario general Ernesto Samper. Llegaron los expresidentes, llegó la delegación de Venezuela coordinada por la canciller Delcy Rodríguez y esperaron una hora, dos, tres, cuatro, ocho, diez, veinticuatro horas y la MUT no llegó. La MUT embarcó a una sur, a los expresidentes y a todo el mundo no quieren diálogo. Luego yo insistí en el mes de junio, julio. Ustedes me vieron, ¿verdad? Es más, déjenme decirles, yo escuché voces críticas de muchos de ustedes, las escuché, porque yo en cadena nacional como diez veces les dije, Ramos Alud, asume tu responsabilidad, se lo dije con mucho respeto, como siempre me refiero a él, Ramos Alud, asume tu responsabilidad, yo asumo la mía, vamos a dialogar de cara al país, te espero en el Palacio de Miraflores para darte la mano y conversar políticamente sobre la paz y el futuro de Venezuela. Se lo dije más de diez veces y Ramos Alud tuvo culillo, no quiso ir a Miraflores, se rajó, se rajó, es la verdad. El mismo Ramos Alud se lo dijo a Héctor Rodríguez y a Elias Agua, yo no soy escaparate de nadie. Ramos Alud le dijo a Elias Agua y a Héctor Rodríguez le dijo, la pinga, tú quieres que yo me aparezca allá en Miraflores para ver si ese monstruo me traga. Así le dijo, no soy escaparate de nadie. como me lo dijeron lo digo, tuvo miedo Ramos Alud y le tuvo miedo a qué, a la paz, a la concordia, al diálogo, a la coexistencia, porque podemos tener diferencias pero tenemos que coexistir o no somos venezolanos todos. tenemos que coexistir con tolerancia, con debate, debate caliente, sí, pero primero están los intereses del pueblo de Venezuela, primero está la paz de Venezuela y después los intereses de los grupúsculos. Y así es que yo, fíjense ustedes, mientras pasaban todos estos meses nosotros no hemos dedicado a la agenda económica bolivariana, no hemos dejado de trabajar un solo día a la creación de los CLAP, que vivan los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, que sería de Venezuela si no tuviéramos los CLAP. Mientras pasaban todos estos conflictos nos hemos dedicado a la gran misión de abastecimiento soberano, un aplauso al general y jefe Padrino López. Nos hemos dedicado a la gran misión Hogares de la Patria, a defender el salario durante todo el año, las pensiones, el derecho al trabajo, la misión Barrio Adentro 100%, la educación pública, no hemos dejado de trabajar un segundo, la misión transporte, la misión nevado, la misión Robinson, Rivas, Sucre, a rescatar la misión Huaycaipuro, a mantener la gran misión vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo Barretricolor, a seguir inaugurando las bases de misiones socialistas en los barrios, en las comunidades, y durante estos meses hemos impulsado algo maravilloso, y eso, ese algo maravilloso ha venido hoy aquí frente al Libertador, durante estos nueve meses, nació, creció, se consolidó, y hoy es una gran realidad, el Congreso de la Patria de los pueblos de Venezuela, de los movimientos sociales, de las columnas sociales, que viva el Congreso de la Patria, el Congreso de la Patria de los campesinos y campesinas, el Congreso de la Patria de los militares, el Congreso de la Patria de la sexodiversidad, el Congreso de la Patria de las mujeres, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las madres cocineras, de las misioneros, de las misioneras, de los jóvenes del barrio de la juventud, de los transportistas, de los motorizados, de los taxistas, autobuseros, camioneteros, de los pueblos indígenas, de los adultos mayores, de los afrodescendientes, de la reserva activa de los militares de la patria. Fíjense lo que hemos hecho en nueve meses, diez meses. No han querido diálogo, no han querido, ni quieren diálogo. Ustedes saben por qué no quisieron diálogo en enero, porque creían que a Maduro lo tumbaban en enero. Y ustedes saben por qué no querían diálogo en abril, porque creían que a Maduro lo tumbaban en abril. Y ustedes saben por qué no quisieron diálogo en agosto, porque creían que a Maduro lo tumbaban en el primero de septiembre. Y a Maduro, caballero, no lo tumba nadie, y menos estos oligarcas. Porque no es Maduro, es un pueblo revolucionario que Chávez forjó, que tiene las banderas de Bolívar, y que es indestructible, es un pueblo indestructible. ¡Aquí se está así que yo les digo otra conclusión, No esperemos nada de ellos, no esperemos nada bueno para la patria de esa oligarquía ramosalupiana, nada. Que nadie se ponga a esperar, como decía el Che Guevara, ni un tantico así de algo bueno para el país. Todo lo que necesita nuestra patria se lo tenemos que dar nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, los bolivarianos, las bolivarianas, los chavistas de este siglo XXI. Solo nosotros podemos llevar las riendas de esta patria, solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Solo nosotros podemos, no esperemos nada bueno de ellos. Si algún día, en los años que están por venir, ellos quieren sentarse a conversar, a dialogar, yo estoy listo para dialogar, así sea con el mismísimo diablo. Me llevaré mi cruz de madera fortificada con agua bendita de San Francisco y me sentaré a hablar con ellos cuando ellos quieran. En el 2017, en el 18, en el 20, en el 21, en el 2055, en el año que quieran. Pero mientras tanto, vamos a seguir nosotros, apretando la marcha, trabajando, trabajando todos los días, construyendo, protegiendo al pueblo. Con amor, con mucho amor, con mucho amor. Yo pido la unión popular, yo pido la unión cada vez más elevada, pido la conciencia cada vez más elevada, pido la acción efectiva del gobierno, ministros, ministras, pido cada vez más efectividad en el gobierno, en todas las áreas, en lo social, en lo económico, en lo político. Pido cada vez más fortaleza de los movimientos sociales, abrir los brazos de manera unitaria, tocar la puerta del vecino, del hermano, de la hermana, del compañero. Buscar hasta el último motorizado, buscar hasta el último estudiante, buscar hasta la última mujer, buscar hasta el último joven y decirle, patria amada, aquí estamos, ven con nosotros, vamos juntos, solo nosotros podemos, solo nosotros queremos, solo nosotros tenemos el amor inmenso, la experiencia, la capacidad y el proyecto para seguir construyendo en los años y décadas que están por venir. La unión, la fuerza, por eso es que fíjense ustedes, un saludo, mira, ahí están los compañeros del Metro de Caracas, compañeros trabajadores, Frente de Mujeres Bolivarianas y Socialistas del Metro de Maracaibo, Frente de Mujeres Heroínas, Josefa Camejo, Colectiva de Misioneras Hogares de la Patria, Federación de Transportistas Nacionales Revolucionarios de Guayana, vamos a bajar un poquito las pancartas, escuchen, entonces por eso, que yo quiero anunciar, luego de que la Asamblea Nacional, lamentablemente, entró en desacato, a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y de la Constitución, digo lamentablemente, ¿ustedes saben por qué? porque ellos entraron en desacato el mismo día, y firmé y publiqué la primera ley que aprobaba como presidente de esa Asamblea Nacional Burguesa, Oligárquica, DECA. ¿Cuál ley fue? ¿Una reforma a la ley de prisiones? Para que nuestra camarada Iris Varela continúe su proceso de mejoramiento, arreglo y reestructuración de todas las prisiones del país. Fue una ley que se hizo de manera consensuada, se aprobó por unanimidad, ya venía del ciclo pasado, aquí está el diputado Ricardo Sánchez, que viene de la oposición, ustedes lo conocen, ¿verdad? Aquel joven que hablaba como una metralleta en el 2007, mira, sigue joven, ¿vale? Ahora tiene una barba pelirroja. Él como joven de la oposición, trabajó esa ley, luego, hizo una reflexión, y ahora, milita en las filas bolivarianas y revolucionarias, siempre le hemos dicho bienvenidos, todos los que se quieran venir a filas bolivarianas, patriotas, revolucionarias. Ahora, fíjense ustedes, en ese sentido yo, frente a las disyuntivas de una asamblea en desacato, de una asamblea que no funciona, inútil, de una asamblea de espaldas a la constitución, que ha tomado el camino del abismo, de la autodisolución, yo le hice una consulta, como me corresponde, como jefe de Estado que soy, de acuerdo a esta constitución, el jefe de Estado en Venezuela, se llama Nicolás Maduro Moro, y se seguirá llamando así por mucho tiempo, con el favor de Dios, de la Virgen, y con el apoyo del pueblo soberano de Venezuela. Amén, así sea. Amén, así sea. Amén, así sea. Yo le hice una consulta, al Tribunal Supremo, qué debía hacer con el presupuesto 2017, dado que tenía chance hasta el 15 de octubre para presentarlo, y no hay asamblea nacional, lo que hay es un foro político que funciona, en desacato a las leyes, y nuestros compañeros siguen asistiendo a ese foro político, y deben seguir asistiendo, para llevar la voz del pueblo, ahí del debate, y para ser testigo, y dejar testimonio, de las inconstitucionalidades e ilegalidades de esa gente. Y le consulté a la sala constitucional del Tribunal Supremo. ¿Qué debía hacer? Tengo listo el presupuesto 2017, necesario para mantener todas las misiones, grandes misiones, para el pago de salarios, pensiones, para mantener la educación, para mantener todos los servicios públicos. ¿Qué debo hacer? No tengo interlocutor constitucional, porque está en desacato. Y el Tribunal Supremo de Justicia me contestó, en esta sentencia, que como toda sentencia del máximo tribunal, y de su sala constitucional, es de obligatorio cumplimiento, cumplimiento y acatamiento, para todos los poderes públicos, y todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Yo no puedo venir a decirle, no acato esa ley, no acato esa sentencia, no. Ellos estarían facultados para iniciar un juicio. Como están facultados para iniciar un juicio, seguramente, contra la Asamblea Nacional y su directiva, en cualquier momento, me imagino yo, cosas que uno se imagina. Aquí está la sentencia, sellada y firmada. Y yo les voy a decir, ¿qué me manda? A ser el Tribunal Supremo, soberano, soberanísimo, de nuestra patria, de acuerdo a la Constitución. Para que nadie, nadie, nadie se equivoque. Aquí está firmada, miren, la Presidenta de la Sala, Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. Y aquí están todos los magistrados, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Luis Fernando Damiani, y Lourdes Benicia Suárez Anderson. Y ante la consulta, el Tribunal Supremo me dice, decisión, por las razones expuestas que la desarrollan en esta página, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara, uno, resuelta la presente solicitud de ampliación de la sentencia número 810, del 21 de septiembre del 2016. En esa sentencia, declaran en desacato a la Asamblea Nacional. Número 2, se reitera lo declarado por esta Sala en la sentencia del 2 de septiembre del 2016, en la que otros pronunciamientos dicen, se declaró, comillas, cito la sentencia, que resultan manifiestamente inconstitucionales y por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. A buen entendedor, sentencia que hay que cumplir. ¿Cómo es que dijeron por aquí? Tan ponchado. Número 3, que en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente decisión bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control en el acto del Poder Ejecutivo Nacional. Conforme a lo previsto en el texto fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria. Cúmplase, digo yo. ¡Cúmplase! 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 Que ese decreto de presupuesto nacional con rango y fuerza de ley tendrá vigencia para el ejercicio fiscal 2017. Estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de esta sala. Conforme a lo dispuesto en el numeral 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del sistema de garantías previsto en el texto constitucional sin perjuicio de las atribuciones inherentes al poder ciudadano en esta materia. Cinco. que en el presente caso no procede la reconducción presupuestaria y que por ende la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional cúmplase seis se ordena notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro dada firmada y sellada en la sala de audiencias de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los once días del mes de octubre del dos mil dieciséis doscientos años de la independencia y ciento cincuenta y siete de la federación publíquese regístrese y comuníquese cúmplase lo ordenado cúmplase lo ordenado dice el tribunal nadie puede ir contra esta sentencia es de obligatorio cumplimiento y acatamiento es por eso que con la ayuda del almirante en jefa yo voy a proceder a firmar para que se publique en Gaceta Oficial el presupuesto de la patria venezolana del año dos mil diecisiete por favor sírvase acercarme para firmarlo frente al pueblo aquí frente a Bolívar aquí en el panteón aquí está el presupuesto dos mil diecisiete y la ley de endeudamiento para cumplir todas las obligaciones de nuestra patria en el mundo y con nuestro pueblo aquí está cúmplase pido el apoyo del pueblo pido el apoyo de la unión cívico-militar el apoyo en la calle aquí está el resultado estoy aprobando la ley de presupuesto y también su hermana gemela la ley de endeudamiento para seguir cumpliendo como cumplimos todos los compromisos internacionales al pelo al pelo Venezuela Venezuela es un país que cumple sus compromisos de manera responsable es más lo sobre cumplimos todos los pagos de capital de intereses de el sistema financiero internacional de nuestra deuda los hemos cumplido año por año lo que me ha correspondido a mí dos mil tres dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis vamos viento en popa dos mil diecisiete aquí está la ley de endeudamiento y seguiremos cumpliendo de manera estricta todos los compromisos que tiene la república fíjense ustedes compatriotas hermanos hermanas esto que estamos viviendo es historia jamás se había vivido un pueblo en la calle aprobando su presupuesto defendiendo su presupuesto conociendo su presupuesto esto es gracias a la conciencia infinita creada por nuestro comandante Chávez a un pueblo en revolución solo en revolución un pueblo sale a la calle a defender su presupuesto porque la gente sabe que este presupuesto no es para enriquecer a cuatro ricachones que este presupuesto no es para enriquecer al Zendia D y a los politiqueros de la oligarquía la gente sabe que este presupuesto es para hacer justicia para construir la igualdad la felicidad el derecho a la vida del pueblo fíjense ustedes el monto total del presupuesto quedó en 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares hasta el último centavo es para el pueblo de Venezuela no para la oligarquía hemos colocado el precio del barril de petróleo moderado y bajo aunque sabemos que lo vamos a recuperar y todo lo que recuperemos ingresos extraordinarios para aquí en Irán para Mojalu o para el pueblo estamos claritos pues hemos colocado 30 dólares el barril como base del presupuesto es preferible hombre prevenido vale por un pueblo pueblo prevenido vale por una patria así que sabemos que Dios proveerá lo ha dicho y Dios nos protege y nos seguirá protegiendo nos seguirá iluminando nos seguirá dando sus bendiciones de amor Venezuela es un país bendito bendito y seguirá bendito por los siglos de los siglos fíjense ustedes de los 8 billones ustedes saben cuánto va para la inversión social de educación salud vivienda etcétera etcétera misiones grandes misiones el 73% del presupuesto récord mundial récord mundial esto solo en Venezuela esto solo en Venezuela voy a ser más exacto 73.6% del presupuesto va directo a las misiones grandes misiones a la educación de nuestros hijos de nuestros jóvenes de nuestras hijas de nuestros nietos de nuestras nietas a la salud barrio adentro a la vivienda barrio nuevo barrio tricolor récord mundial ustedes saben cuánto le dedicaban a lo que ellos llamaban el gasto social 30% y eso le llegaba al pueblo había educación pública de calidad no había nada sigan tomando nota el presupuesto en el pasado todo todo el 80% se sostenía con el barril de petróleo si Venezuela hubiera seguido así no las hubiéramos visto duras antes decían con la visión colonialista racista no las hubiéramos visto negras porque no las hubiéramos visto duras difícil ya sabe que estamos en plena fase de descolonización de la mente del lenguaje y de toda la vida social antes el 80% lo sostenía el petróleo ahora lo sostienen los impuestos y como le he dicho al superintendente del CENIAT aún hay que cobrar mucho más impuestos a los ricos a los 5 mil contribuyentes multimillonarios que apenas pagan lo mínimo no tienen que pagar completo y tienen que pagar los nuevos impuestos que yo he aprobado en las últimas leyes habilitantes porque todo lo que ellos se ganan tienen que retribuirlo para la vida social de la república pero mientras llegamos a lo óptimo que debemos llegar del cobro de impuestos a los que más ganan yo quiero decirles a ustedes y a todo el país este año el presupuesto que estamos aprobando por mandato del Tribunal Supremo y de su sala constitucional el 83% del presupuesto lo vamos a pagar con los impuestos internos del país solo un 17% por el petróleo ustedes captan la magnitud de esto fíjense oye jóvenes muchachos de los liceos es con ustedes escuchen esto muchachos muchachos antes si nosotros tuviéramos el presupuesto tipo ADECO que tenía Ramos Alup no pudiéramos gastar ni medio tuviéramos que privatizar todo toda la república cosa que no haríamos jamás poco a poco el comandante Chávez fue cambiando la ecuación ustedes saben que es una ecuación claro que saben y pasamos y pasamos a 40% 50% el año pasado llegamos a 70 y pico si si ya te escuché o me grita el año pasado pero escuchen camarada ustedes son dueños ustedes muchachos levanten la mano los que tienen 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 13 años 11 años 20 años levanten la mano los que tienen entre 2 y 25 años la gran mayoría escuchen esto es muy importante esto Rodríguez tú que tienes 22 años Daniela Ponte Erika Faría que tiene 25 esta muchachita mira Erika Faría vicepresidenta del poder popular del socialismo una niña 25 años viviendo en cogedes escuchen antes si nosotros hubiéramos mantenido el presupuesto dependiente del petróleo no tendríamos ni medio ni para salir para la esquina Chávez liberó el presupuesto del petróleo el año pasado los impuestos internos sostuvieron en un 72 anoten 72% el presupuesto y yo dije que eso lo iba a aumentar ¿se acuerdan el año pasado? bueno este año estamos llegando a un 83% del presupuesto sostenido financiado con ingresos en bolívares ingresos internos de la república así 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 anoten ese dato Mira, yo sé que voy a armar un alboroto aquí Pero yo quiero que los muchachos de la OVE De la OVE Pasen y se sienten aquí conmigo Para después tomarme una foto con ellos Los que puedan Seguridad Ordenen ahí Jefe de la Casa Militar Por favor, encárguese de coordinar usted mismo General Hernández Dala Año 88 Bueno, vale, pero déjenlos pasar, compadre Déjenlos pasar Siéntense por aquí Mira, no hay ni una muchacha, vale Puro muchacho, el machismo El machismo-leninismo Puro muchacho, vale La generación machista Ahí viene la primera muchacha Sientenla aquí en el centro, vale Aquí en el centro Un aplauso a las muchachas Bueno, voy a continuar mientras se sientan Bueno, vamos pues Tomen nota Solo Anoten Solo El 3.2% del presupuesto Va a ser Sostenido En Bolívares Con el ingreso petrolero Igualmente 11.9% del presupuesto Se va a financiar Se va a financiar Con dividendos y aportes especiales De las empresas Socialistas De las empresas del Estado Yo sueño Yo sueño con el día de que sea el 50% Lo que financien las empresas del Estado Las empresas socialistas Un nuevo país Tenemos que soñar y construir un nuevo país Igualmente Aquí hay un conjunto de datos Estamos incrementando Atención Poder Popular Atención Erika Farías Atención Aristóbulo Isturi Estamos incrementando Estamos incrementando Un 428% La inversión En los proyectos Del Fondo Interterritorial Del Poder Popular Quiere decir Que van 557 mil Millones de Bolívares A los proyectos Del Poder Popular Presentados por los Consejos Comunales Un aumento Del 428% Y el situado constitucional También lo estamos incrementando Atención Gobernadores Gobernadoras Alcaldes y alcaldesas Miren Yo les voy a decir algo Yo voy a hacer una carta especial Gobernador que no acate La sentencia del Tribunal Supremo No le vamos a dar Ni medio desde enero Me encargaré de pagar Yo directo la nómina Alcalde o alcaldesa Que no me firme La carta de acatamiento De la sentencia No le vamos a dar Ni medio Pa' que vos sepáis Pa' que te chupéis Esa mandarina Pa' que se ponga En serio Pa' que respeten Y se organicen Pues como dice Vitico Castillo Inmediatamente Vicepresidente Aristóbulo Usted Usted se encarga De recoger la firma Uno por uno De gobernadores del país Y gobernadoras Y uno por uno De alcaldes y alcaldesas El que no acate La sentencia Le pagaré Como estoy haciendo Con la Asamblea Nacional Directamente la nómina A los trabajadores A los policías A los maestros A las maestras A los bomberos A las bomberas ¿Están de acuerdo? Sí Aprobado Se está incrementando Un 413% El situado Constitucional Para gobernaciones Y alcaldía Naguara ¡Naguará! 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 Ya le corresponde A los ministros Y ministras Continuar las asambleas Informativas Los programas de radio Las acciones Entre las redes En los medios Televisivos En la prensa Quiero saludar A los trabajadores Del Ministerio de Información Y Comunicación Ahí está su sede principal Fíjense ustedes Ya tienen que ustedes Dar detalles Cuánto va para la educación Cuánto va para la salud Cuánto va para los consejos comunales Cuánto va para la economía Cuánto va para la agenda económica Bolivariana Ya le corresponde a ustedes A los diputados A las diputadas Puedo decir Hombres y mujeres de la patria Gracias a la revolución Gracias a la fortaleza De nuestra democracia Y nuestra constitución Y gracias A que tenemos La razón legal Y tenemos La verdad constitucional Venezuela Tiene presupuesto Para el año 2017 Y Venezuela Seguirá su marcha Hacia el encuentro Del gran destino De la Venezuela potencia De la Venezuela feliz De la Venezuela igualitaria De la Venezuela socialista Voy a proceder A firmar La carta Que le dirijo A la Excelentísima magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado Presidenta De la sala Constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Cumpliendo su mandato Acatando su sentencia El presupuesto Del año 2017 Procedo a la firma ¡Aplausos! 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 ¡Venga para acá, vicepresidente ejecutivo! Remito al vicepresidente ejecutivo y al almirante en jefa como ministra de la presidencia, por favor. Entre los dos, para que aguanten. Para que ustedes dos, los dos junticos, se dirijan al Tribunal Supremo al salir de aquí y entreguen de manera inmediata el presupuesto del pueblo venezolano. Año 2017. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Han llovido! ¡Han llovido! Hemos estado de pie horas, con lluvia, un sol abrasador, y ni la lluvia ni el sol puede con nosotros. Esto que ha sucedido hoy aquí, es muy sintomático de lo que está pasando en el país. Se está levantando, se está levantando, se está levantando una conciencia del pueblo que nos hará invencible para el nuevo ciclo que ha arrancado de victorias bolivarianas 2016-2026. Así lo decreto hoy, aquí, a 203 años, de la declaratoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Ya viene la brisa fresca de la montaña del Guaraira Repano. brisa fresca y yo solamente tengo que darle las gracias compatriotas a ustedes a la juventud, a las mujeres, a los hombres, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes a los militares, a los policías, a los bomberos a los profesionales a los obreros, a las obreras darle las gracias a ustedes por defender tanto, tanto el derecho a la paz de nuestra patria por defender tanto, tanto el derecho a la felicidad y al futuro de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestros nietos y de nuestras nietas ese futuro lo tenemos en las manos aquí está este es el presente este es el futuro este es la patria este es el sueño que algún día tuvimos que lo hicimos realidad y es el sueño que tenemos de ver la patria libre de oligarquías de ver la patria libre de amenazas imperiales de ver la patria libre de traidores y ver la patria floreciente en manos siempre de lo mejor de la juventud del futuro de la generación de oro a ello le vamos a dejar esta patria lo dijimos mucho aquí están tres libros fundamentales este es el libro de los sueños azules del mayor Hugo Chávez 1990-91 este es el mismo libro ya no de sueños por realizar ya de sueños realizados si el joven Hugo Chávez soñó una patria libre independiente con una democracia popular protagónica y parecía un Quijote en 1990-91 un pueblo entero lo hizo realidad con la constituyente de 1999 y aquí tenemos el plan y el sueño de todos el plan de la patria que lo cumpliremos en esta primera etapa ha sido dura me tocó no me quejo estamos preparados para eso y para más para lo que venga estamos preparados puedo decir hoy frente a Bolívar en este recinto sagrado le puedo decir a los cuatro vientos que corren en esta ciudad maravillosa a Bolívar y a Chávez y a ustedes le puedo decir he sido leal a un sueño a un pueblo a una patria y seguiré siendo leal hasta el último respiro de esta vida que me toque a este pueblo maravilloso nada ni nadie podrá conmigo con este sueño con este sueño de patria falta mucho por hacer pero quien lo va a hacer la oligarquía o el pueblo falta mucho por hacer y estoy seguro y se quiere nos vemos el próximo año a la misma hora en el mismo sitio guarden la grabación estoy seguro que el año 2017 que viene con este presupuesto que hemos aprobado acatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia será un año para el despegue para el levante económico de la patria para la felicidad social y para la consolidación de la revolución bolivariana de Bolívar y de Chávez que viva el pueblo de Venezuela que viva la juventud de la patria que viva el condenso de la patria que viva el presupuesto de 2017 hasta la victoria siempre Chávez vive viva Venezuela cerramos este acto patriótico con música venezolana y perdón a nuestro indio Luis Guevara el higuero de Portuguesa independencia y patria socialista que viva Nicolás Maduro para invertir en lo que será educación alimentación misiones grandes misiones para atender el sector salud y como él mencionaba para brindarle esa felicidad al pueblo venezolano también mencionaba que se incrementó en un 428% la inversión de los proyectos del fondo interterritorial para el poder popular también decía el presidente de la república Nicolás Maduro que el 83% de este presupuesto se realizará con el pago de los impuestos y un 17% solo dependerá de la recaudación petrolera calculando el barril de petróleo a 30 dólares es parte entonces de los importantes anuncios que realizó el presidente de la república Nicolás Maduro Moro la tarde de hoy en esta plenaria nacional del congreso de la patria donde todo el pueblo venezolano salió a la calle a apoyar al presidente Nicolás Maduro y en defensa de ese presupuesto que será la garantía de todas y todos en el pueblo venezolano con esta información entonces nosotros allí podemos observar al presidente de la república Nicolás Maduro como ha sido recibido con el pueblo venezolano todo el apoyo y el respaldo un pueblo que ha decidido darle un frente a esa asamblea nacional que se ha declarado en desacato y que viene a defender todo lo que ellos le hicieron al pueblo venezolano durante la cuarta república también vale destacar en esta plenaria del congreso de la patria como todos los sectores sociales movimientos estudiantiles sociales acudieron a la defensa de este presupuesto nacional al pueblo no se le olvida el presidente Nicolás Maduro también mencionaba entonces consultó al pueblo venezolano que se estaban dispuestos a realizar una nueva asamblea nacional de presentarse cualquier situación es parte de la información que se genera aquí en el panteón nacional con ustedes retornamos nuevamente a nuestro estudio el diablo lo tiene listo le pinto a lo le pinto